Oración del Día Dios de amor y gracia, en este momento de silencio y reflexión, nos acercamos a Ti con corazones humildes y expectantes. Reconocemos Tu presencia en medio de nosotros y la bondad que has derramado sobre nuestras vidas. Aunque las palabras pueden parecer insuficientes para expresar nuestra devoción, deseamos ofrecerte esta oración como una expresión sincera de nuestro amor y gratitud. Contemplamos la grandeza de Tu creación, desde los majestuosos paisajes naturales hasta la complejidad asombrosa de cada ser viviente. Cada elemento de la tierra y el cielo proclama Tu gloria y poder infinito. Te agradecemos por la maravilla de la vida y por permitirnos ser testigos de Tu creación en cada rincón del mundo. En medio de la agitación de la vida diaria, a menudo nos encontramos abrumados por preocupaciones y cargas. Te pedimos que nos des la sabiduría para confiar en Ti y dejar nuestras ansiedades en Tus manos amorosas. En momentos de incertidumbre, recuérdanos que eres el Dios que sostiene el universo y que también cuida de cada detalle de nuestras vidas. Padre misericordioso, te agradecemos por el regalo precioso de la vida y por el amor incondicional que nos has mostrado a través de Tu Hijo, Jesucristo. En Su sacrificio en la cruz, vemos la expresión más profunda de Tu amor redentor. Nos humillamos ante Tu gracia y buscamos vivir vidas que reflejen la magnitud de ese amor en nuestras acciones y actitudes diarias. Te pedimos que nos guíes en el camino de la justicia y la verdad. Ayúdanos a ser luces en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad y confusión. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio vivo de Tu amor y que podamos ser instrumentos de cambio y esperanza en la vida de aquellos que nos rodean. En esta oración, también deseamos interceder por aquellos que están sufriendo, por aquellos que luchan contra enfermedades, por los que están atrapados en la injusticia y por los que enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Te pedimos que traigas consuelo, sanación y liberación a aquellos que más lo necesitan. Que Tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas y les conceda la paz que sólo Tú puedes dar. Dios de sabiduría, te pedimos que nos ilumines con la verdad de Tu Palabra. Ayúdanos a comprender Tus enseñanzas y a aplicarlas en nuestras vidas. Que nuestras mentes estén abiertas para recibir Tu dirección y que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer Tu voluntad, incluso cuando eso signifique salir de nuestra zona de confort. En esta oración, también queremos agradecerte por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Cada día es un regalo y reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Ti. Te agradecemos por las oportunidades, los recursos y las relaciones que has puesto en nuestras vidas. Permítenos ser mayordomos fieles de Tus bendiciones y usarlas para glorificarte y bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, te presentamos nuestras oraciones y deseos. Que Tu voluntad se cumpla en nuestras vidas y que podamos vivir cada día con un corazón agradecido y una mente abierta a Tus enseñanzas. Amén. Gracias por ver este video, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para más contenido. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y todas aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto.